David Bustamante disfruta de un gran momento personal, en el que le vemos más guapo y delgado que nunca, y además mantiene una sólida relación con la bailarina Ayana Olina, cuyo amor proclaman a los cuatro vientos. Además, profesionalmente tampoco le va nada mal, ya que prepara el lanzamiento de un nuevo disco. ¿Qué pasa con el cántabro? ¿Qué pasa con la situación? Te lo contamos a continuación. Bustamante saca su mala leche contra el jurado de El Desafío. David Bustamante, al igual que Agatha Ruiz de la Prada, parece haber tenido ciertas diferencias con el jurado de El Desafío, el programa en el participa y que está conformado por Juan del Val, Tamara Falcó y Santiago Segura. Y es que ha sido sobre todo con el primero de estos con el que el cantante ha tenido un sonado riff y raf en pleno directo. Así, Bustamante no dudaba en explotar tras fracasar en uno de los retos que le habían propuesto. Vengo más horas que nadie, hay veces que las cosas no salen y hay que ser justos y objetivos, y conmigo no se ha sido así. Y, que no quede en duda mi profesionalidad en esta y cualquier cosa desde que empecé, sentenciaba bastante molesto. Y es que el marido de Nuria Roca se ha ganado la fama de ser bastante exigente y crítico con los concursantes. Y es que el desafío les pone a prueba de forma física y mental, por lo que es normal que estén agobiados cuando el resultado de las pruebas no es el esperado. He reaccionado así porque soy muy exigente y es fruto de la frustración por no hacer las cosas bien. Pido disculpas al jurado, yo a mis compañeros y a los que nos ven. Nunca he sido soberbio y no lo voy a ser más, explicaba el ex de Paula Echevarría. Gracias. 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 Gracias.